Música Tenemos la ballesta con tres muelles El muelle central que está con su capuchino perno central que está a punto de salir Esa es la ballesta central Tenemos la otra ballesta Tenemos ahí la otra ballesta y la otra ballesta Son tres ballestas juntas que van en la parte trasera de este vehículo azul Este vehículo azul que es un Es un camión americano Es un camión americano Muy bien Por lo general se le conoce como volquete porque carga ripio, carga arena, carga piedra, volquete Muy bien Pero no es de tanta carga porque el de carro es la basura que pasa Tiene bastante bien Ahí tenemos pues la araña, el tambor y la sujeción posterior de la ballesta Y la sujeción anterior de la ballesta Muy bien Vamos a ver como lo armamos ahora Ahí también está el diferencial Rodríguez está manipulando los pernos en un Póngalo abajo todo Rodríguez Póngalo abajo Ahí abajo Sí Vemos que son semejantes Muy grandes estos pernos en uno Porque agarra tres muelles Se le dice pernos en U porque tiene la forma de U Y en la parte inferior Señale la parte inferior Rodríguez Del perno en U Ahí hay acá Sí Ahí hay unos hilos para que entre la tuerca ¿No? Señale la otro Los otros Los otros hilos de la otro perno en U Ahí Ahí ¿No? Señale las tuercas que van ahí Ahí está ¿No? Todo eso sujeta a las tres ballestas que hemos visto ¿No? ¿De lo que se hace? Ahí está ¿No? Son las aves Ahí está Muy bien Ok ¿Qué? ¿Qué? Estamos captando los mejores momentos Del armado de la suspensión Por ballesta ¿No? Está en un diálogo conversando Cómo va la ballesta Cómo lo han desarmado Recordando Ya le hemos explicado que son tres muelles Navarro está tomando foto Para el informe Se encuentran aceitando el perno central O cappuccino Por supuesto que necesita su mantenimiento ¿No? Su lija Si no por motivo de tiempo Ya lo vamos a colocar Sal con tu cajita Ya Ahí está Ahí está Ahí está Y Sí Sí de igual manera acá están colocando la ballesta la ballesta en la parte delantera del mismo volquete colocando los ojos que cuadren para pasar los pernos o tornillos están buscando la guía que va con el puente inferior ahora tienen que hacer cuadrar los ojos para pasar los tornillos tenemos acá a luna, zacatoma y yaulilagua en la parte trasera está poniendo la ballesta central o la más gruesa es un poco pesada tenemos a Pelay con los anteojos después con anteojos negros y a Rodríguez se cayó la ballesta inferior también tenemos a Perry acá está el asistente Garamendi muy bien le gusta el arroz chaufa a Garamendi y a Ronnie el único fortachón que levanta 120 kilos con pecho y brazos aquí está el tanque manipulan para arriba y para abajo ya ahora ponen la inferior la ballesta inferior un poco trabajoso un poco trabajoso un poco trabajoso ¿qué dice Rodríguez al respecto? ¿está trabajoso o no? está trabajoso ajá ¿cómo lo han sacado? sufriendo acá con la ayuda del próximo graduado Garamendi la Garamendi la han sacado ajá ahora estoy mirando sí porque tenía una pequeña separación bueno yo me comprometí a ver Garamendi va a dirigir acá en estos momentos claramente pero tenía una pequeña separación ya el separador va a golpear esta es una guía ¿no? donde va a ir el perno el perno central los capuchinos ahí la guía ¿no? tiene que coincidir ahí estamos trabajando con soportes o gatas ustedes pueden ver ahí Rodríguez un ratito pues ahí para ver los soportes o las gatas o los burritos como le llaman o caballetes formados por aros ¿no? y mismo caballete ¿no? con dos tronquitos porque este carro es pesado ¿no? un volquete totalmente muy pesado de igual manera hay una gata lagarto pueden ver ahí la gata lagarto que está sujetando un poquito el diferencial o va a sujetarlo ¿no? levantar aunque se estila para carros pesados usar gatas tipo botella ¿no? que carga mayor tonelaje que carga mayor tonelaje que carga mayor tonelaje nos vamos a la parte delantera a ver cómo van avanzando ya ahí está ya consiguieron centrar si han conseguido centrar si la gandela entra por fuera ¿verdad? claro ah bueno tiene que estar por fuera están centrando acá para poner el perno en el ojo ajá por fuera ahora sí ponen el perno en el ojo ya está ingresando el perno o tornillo como quieran llamarlo nos vamos al otro estamos acá con doble trapecio ya pusieron el resorte central trapecio arriba, trapecio abajo tenemos a Morales ahí más acá tenemos a Panduro aquí están armando el doble trapecio falta poner el amortiguador que es un paso especial tienen que elevar la gata se dice Morales poner una gata para levantar y comprimir ese resorte que es mucho más grueso que el McPherson es mucho más grueso ese resorte ahí tenemos aquí van a cambiar de gata van a dejar de usar la gata botella color roja y trae la gata lagarto esta gata lagarto carga aproximadamente 5 toneladas por el tamaño que tiene cargan menos tonelaje tenemos ahí Valdivia Valdivia amortiguador y también la rótula del trapecio superior la rótula del trapecio superior la tuerquita busquenla de todas maneras la tuerquita por favor busquenla para que junten el trapecio superior hay tres soportes acá está todo asegurado las condiciones de seguridad están bien tres soportes Ruiz atalla los soportes bien si no ya muy bien espera espera baja espera espera ya está comprimiendo la gata está subiendo ahí está ahí está perfecto alisten la tuerca para ponerlo en la rótula no la tuerca acá acá el amortiguador quiero bien el amortiguador quiero bien pues no pones acá en el disco también tienen que ponerlo ya se está poniendo el amortiguador Ruiz ahora sí tiene que coincidir con el agujero en el bastidor ¿no? ahí está el bastidor verifiquen siempre los soportes que no se muevan con harta seguridad jóvenes ya que están debajo del vehículo mucha seguridad nunca se trabaja con gata la gata se puede vencer ¿no? siempre con soporte llamado burrito estos dobles trapezos son para carros vehículos semi pesados ¿no? tenemos en este Dodge ¿no? este Dodge sí lo tenemos acá tenemos a Ronnie y tu compañero Ronnie Lorenzo Lorenzo ¿no? Lorenzo ahí está está con la gata ¿esa gata araña o no araña? no araña muy bien ¿sí? ¿qué hice? ah ya 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 estamos falta comprimir un poquito más ¿o está suficiente? un poquito más comprimir con la gata ahí está la mosca está levantando la gata ahí está cuidado el carro se está moviendo a ver tengan cuidado con los soportes burritos está bien Ruiz ahí miren mirando al costado el vehículo se está moviendo vamos a ver cómo están allá en la parte delantera del doble tire de la suspensión por ballesta ya regresamos regresa el grupo ya puso el ojo ya no ahí está el perno lo han puesto ahí están lo han puesto ya están poniendo los pernos en U con una gata ¿no? que Ronnie lo ha mandado a componer ¿no? saca saca el seguro de ahí falta levantar para poner los pernos en U las tuercas ¿no? ajusta en la parte trasera también han puesto el tornillo ok ya está el tornillo ¿sí? ¿sube la gata o no sube la gata? veamos ahora la rueda trasera trasera del volquete a ver la de tres la de tres ballestas en la parte trasera del volquete están poniendo los pernos según que son enormes ¿no? ahí está Pelai con sus protectores de vista y Rodríguez ya colocando ¿no? ¿entro ya? colocando las tuercas de los pernos en U ya van ya están colocados los tres muelles ¿no? profe estos muchachos si son bravos ¿no? son bravos armando ¿no? tres muelles de una suspensión por ballesta o suspensión dependiente ¿no? si Perry me decía salud profe usted termina acá y usted se va automáticamente ¿no? ¿a dónde? no de aquí terminando nosotros hasta los 1.35 tengo con ustedes profe pero ahí no con usted ¿a dónde? no pe saliendo ah ya ya no hay problema ya tenemos que hacer levantar ya tenemos que levantar acá ya están armando los tres paquetes de muelles está quedando va a levantar con la gata para poner el pin ¿no? ahí falta poner un pin ahí ¿no? no tiene le está agarrando la cola del gato estamos trabajando acá con una gata azul un poquito más chica esta gata azul levanta solamente tres toneladas y medio ¿podrá levantar este carro? ¿sí? ¿qué pasará? preguntémonos si levanta mejor sería levantar con una gata de cinco toneladas ¿no? o una gata botella o una gata botella pero sí como este no tiene carcasa no está cargando es solamente módulo puede levantarlo ¿no? chasis no más ¿no? chasis ¿qué pasó? no se preocupen que acá todo vale hasta detrás de cámara vale acá no se preocupen si no ajustó la gata no se preocupe si estaba levantando al aire no se preocupe ahora sí ahora sí está levantando se ve se ve se ve ahí está ya póngale ahí un pin póngale un parquecito póngale ahí tiene que ir un pin ya póngale ahí un pin ahí está muy bien la mendi está poniendo ahí y Navarro está haciendo fuerza ¿no? no ingrese el pin muy grueso muy grueso ya cuidado la mano Navarro cuidado la mano tiene que coincidir con el otro agujero del ojo no ahora sí ya coincidió ¿para qué lo sacaste? tú no lo sacaste para poner ya lo mal ahora está vamos a ver ahora el doble trapecio estamos nuevamente con el doble trapecio ajá ya me pusieron la rótula del trapecio superior están haciendo están torqueando la tuerca sí del trapecio superior ya está colocado el amortiguador amarillito sí y también están ajustando el eje del trapecio superior muy bien estos muchachos ya están listos para ir a practicar a los talleres en suspensión y dirección no no se olviden que son muchachos del instituto de excelencia Gilda Liliana Ballivian Rosado entonces estamos trabajando con un carro dos le dicen de los magníficos no porque es parecido al carro de los magníficos sí hay que buscar donde está solamente como se llamaba el que el fuerte Mario Baracus no Mario Baracus a ver terminó ya a ver veamos ok lo hicieron en un ratito estos muchachos son una maravilla en un ratito lo hicieron bajando la gata comprimiéndose ahora sí van a colocar la rueda visto bueno sí muy bien arriba está sujetado muy bien se ve de acá perfectamente sujetado el amortiguador la parte de abajo también el resorte está en su guía correctamente colocado en su guía la rótula bien torteada por lo tanto falta poner la rueda no muy bien ahí tenemos a Morales sí van duro y a Moca tenemos a Valdivia y a Pacheco acá están ya ajustando las tuercas de los pernos en un para eso están utilizando la gata roja la gata botella esta gata botella como les digo me elevas como 10 toneladas no sí muy bien como 10 toneladas sí muy bien terminan con los pernos en un y ya están los ojos con sus respectivos pernos y tenemos que colocar la rueda no ya están terminando también acá a ver acá pegamos a la parte posterior la suspensión de tres muelles ya los pernos en un correctamente colocado los pernos de los ojos correctamente vemos ahí la araña el tambor vemos a los alumnos de tercero que fueron mis alumnos también de suspensión dirección y frenos también fueron mis alumnos ya están en tercero ahí está muy bien ya ellos ya pasaron por esto no ya todos han desarmado todo esto ya ellos ya pasaron ya ya nos vemos en motores con ustedes jóvenes hay motores y en afinamiento ya dios mediante vamos con los cachimbos acá están los cachimbos a ver ya están asegurando lo están haciendo muy bien ay 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 Rodríguez ese estilo si es muy peculiar ese si no lo tiene cualquiera tenemos a Pelais ahí está ya se está terminando acá también ¿no? se está terminando ¿no? ya está casi terminado ¿tú qué opinas Garamendi? ¿está ya terminado? está bien ya está ¿no? yo te estoy supervisando ah tú estás supervisando me estás quitando mis funciones ayudando muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ahí está Garamendi te llama te llaman Garamendi ese perdo en U se ha salido de su soporte ¿no? se ha salido el perdo en U se ha salido tienen que desajustar nuevamente nos vamos a la parte delantera a ver veamos la parte delantera a ver lograron poner los pernos en U las tuercas de los pernos están en proceso están poniendo esas tuercas en U son complicadas ¿no? ahí está Yaulilagua poniendo la tuerca del ojo o la tuerca del tornillo en ojo aquí vamos vámonos ajá acá ya terminaron ¿no? doble trapecio ya está a ver vamos a enfocar al grupo que ha trabajado ahí está ¿no? ahí está Pacheco Valdivia Morales Panduro Yaulilagua ahí está la caja de herramientas ahí está completito todo lo que han utilizado hasta la comba seitero llave cruz acá está también han utilizado la gata lagarto ¿sí? bien son momentos que se pasa en un taller de mecánica automotriz ¿no? de un instituto de excelencia ¿no? Lima Metropolitana muy bien ya este grupo ya finish bien Puchucai ¿no? Puchucai fin ¿no? ok un close up con este grupo y nos vamos ya nos vamos ya con la supresión trasera de tres muelles ahí están ajustando el par de uno con una palanca bien extensa Rodríguez se está ajustando si hay una palanca más recortada si si hay más corta también pero no sé si el encastre será igual porque el encastre este encastre es bien grande o sea lo que se junta con el dado es grande es grueso aquí es extensión extensión hay más chiquito pero el encastre es más chico a ver acá con llave ¿no? acá está Peláez está con llave con llave está ajustando acá sí ahí está hola Piñín ¿cómo está Piñín? Anderson hola Anderson hola Anderson el ex alumno ya faltan estos dos suspensiones la trasera y la delantera de este volquete no están las los tanques las válvulas para que pueda correr claro todo es posible en este mundo ¿aún tiene habido este carrito acá ¿verdad? ¿el camión? sí todavía le podemos hacer hoy se fue proyecto de titulación a arreglar este carro ve que funcione amén